marco de generación de carpetas en docs para el training kit voy a iniciar sesión en la herramienta visualizar una vez adentro de la herramienta tengo que generar la estructura de las cátedras las cuales voy a trabajar como se puede observar aquí se encuentra una estructura de ejemplo donde se pueden visualizar tres cátedras cada una con una estructura jerárquica donde se pueden ver por año y al ingresar por año se pueden visualizar los laboratorios las presentaciones y trabajos prácticos para el ejemplo que vamos a seguir vamos a generar una nueva simulación de cátedra entonces me sitúo donde deseo generar si la nueva carpeta para recrear la estructura docs me permite generar una nueva carpeta y como pueden visualizar en un menú generado esto me propone un nombre voy a utilizar aquí un nombre genérico en este caso la cátedra de arquitectura de software y una descripción una vez que tengo el nombre y la descripción también podría colocarle algún color diferenciado y procedo a guardar la carpeta posterior a eso voy a validar aquí ya tengo mi carpeta creada y seleccionando la tengo algunas opciones como por eso puedes por ejemplo hacer compartir la misma carpeta o ver quién tiene acceso a esta carpeta como pueden visualizar estoy únicamente yo como propietario y puedo invitar usuario o trabajar con permiso avanzado eso se ve en el próximo job 2 también puedo mover esta carpeta a mi árbol de trabajo puedo cambiar el nombre de la carpeta en este caso en mi cátedra o puedo aplicar alguna opción a acciones extra o pueden ser destacar la misma para después poder utilizar filtros cambiar los mismos colores que estuvimos utilizando en la creación cambiar el propietario marcar como no visualizado por ejemplo o como visualizado bueno y permitir exportar el contenido de mi carpeta a diversos formatos como por ejemplo docs nos propone office open office o pdf en este caso no hay ningún elemento dentro de la carpeta por lo tanto no puedo exportar absolutamente nada también puedo ir visualizar los detalles aquí es donde podríamos ver quién es el propietario cuando fue actualizado y bueno con quién está compartido en el marco de que carpeta su contenedor y bueno también podría informar de contenido ofensivo y bueno obviamente no tiene ningún elemento esta carpeta yo aquí puedo visualizar por detalle o icono icono sus elementos de esta forma yo puedo generar carpetas y podría rápidamente comenzar a trabajar con una estructura de cátedra y siguiendo el mismo parámetro ingresando dentro de arquitectura de software yendo al menú generar una nueva carpeta como por ejemplo presentación año 2010 voy a seguir el ejemplo sin detalle y como pueden observar yo ya que tengo mi estructura generada y podría seguir dentro del año 2010 podría generar una nueva carpeta y decirle que estas van a ser las presentaciones y aquí como se fijan a mi izquierda ya tengo todo el árbol creado dentro de la estructura de archivos de google docs